Como informamos la semana anterior, el Consejo Municipal de Pérez Celedón dio la organización de la Expo Pérez Celedón 2025 a la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, esto luego de recibir seis de los nueve votos a favor. Precisamente este miércoles 20 de noviembre, la agrupación dio a conocer la fecha en que se estaría realizando la actividad, que será del 6 al 18 de marzo del año 2025, así que ya esa agrupación empieza a trabajar, se esperaría que en los próximos días se firme el convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral. Además, cabe mencionar que durante la sesión municipal de este martes 19 de noviembre se conocieron otras solicitudes y brindó el informe correspondiente de las comisiones con respecto al análisis que se hizo sobre la petición de las Asociaciones de Desarrollo de Repunta y también de Quebrada Onda con el interés también de llevar a cabo la exposición. Sin embargo, se les informó que ya se había tomado el acuerdo específicamente de asignarla a la Angostura. También se hizo referencia a que en el caso del Cruz de León de San Isidro de El General se había derogado el acuerdo para que este grupo llevara a cabo la Expo Pérez Celedón 2025.